¡Vamos ya! Martí, 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 Martí Pirulero, la capita, lanzando los tiempos. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Me pagas la casa, ay, ni me daba prima pa' comer Me daba pa' comer, que no me daba pa' comer Que tú me vienes dándome unos celos, unos celos, unos celos Más las puñalas del dedo Más las puñalas del dedo De la casta de los membres ya era un torrejo Y es que tenía yo un duende, ay, que le sale del corazón Yo soy de Jerez y nací en el Cerro Fuerte Donde nació la paquera, la familia de los men Ahí nació mi abuelo Elpili Y mi madre es por bandera Y pa' formar el arboroto Nació mi tía la paquera Mentira, 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 verdad La casta de los bebés no se fue a aguantar Mentira, 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 verdad Mentira, 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 mentira ¿Qué ración tenía la pena traidora que el niño supiera por la selva ahora? 17 años tiene mi criatura y yo no me espanto de tanta locura Eres una vena de culo moreno en tu negro pelo se muere cualquiera Vete de mi vera Vete de mi vera Rosa, baby, rosa Olé Vete de mi vera Vete de mi vera Vete de mi vera Vete de mi vera Vete de mi vera